Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Aleluya Te adoramos, te adoramos señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene envidia, el amor no busca el mal Si no tienes amor, a mi Cristo no verás Si no tienes amor, a mi Cristo no verás Porque no puedes amar a Dios, si no amas a tu hermano Aleluya Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, llorarás conmigo El amor soporta todo, el amor es calidad El amor nunca abandona, el amor es siempre fiel Si no tienes amor, a mi Cristo lo verás Si no tienes amor, a mi Cristo lo verás Aleluya Gracias Dios, gracias Espíritu Santo Amamos Augusto Colar Y su orquesta La voz Del Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Del Espíritu Santo ¡Suscríbete! 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 Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Gracias Padre, gracias a Dios, bendice a todos Señor A los hermanos que escucho a través de la radio Te amo, te amo Dios Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo, toma el control de mí Toma tú mi vida y hazlo de nuevo Cada situación que proviene de ti Toma tú mi vida, toma tú el control Te amo, te amo, te amo, amor Te espero, te espero, te espero Jesús ¡Gracias, Jesús! Te alabamos, Padre bendito Y adoramos, y adoramos, Señor Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Porque me has dado amor Quiero darte las gracias Gracias, gracias Quiero darte las gracias Por tu inmenso amor Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Por tu inmenso amor Quiero darte las gracias Gracias, gracias Quiero darte las gracias Por tu inmenso amor Quiero darte las gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Porque me has dado paz Gracias, gracias Quiero darte las gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Por tu inmenso amor Quiero darte las gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Quiero darte las gracias Gracias, gracias Por tu inmenso amor Quiero darte las gracias Quiero darte las gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Y como dice mi hermano Augusto Con Cristo Jesús Soy feliz Por su gracia Soy feliz Señor, yo soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Soy feliz Amor Por su gracia 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 Soy feliz Precioso Salvo soy Por su gracia 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 Gracias, Señor, salvo a ti, gracias, gracias Te alabamos a Dios, gracias, gracias, gracias Soy feliz, hermanos, y estoy feliz Por Dios, por Dios, por su gracia Te alabamos a Dios, por su gracia Señor, soy feliz Gracias, hermanos, gracias, gracias Gracias, Señor, soy feliz Salvo a Dios, yo te amo Salvo a Dios, gracias, gracias, gracias Salvo a Dios, gracias, gracias, gracias Busca, hermanos, torturas Por ser, Señor, salvo a Dios Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor, Señor, Señor Bendiciendo tu vida a través de la música con unción La voz del Espíritu Santo La voz del Espíritu Santo Con el sabor de Augusto Enrique y la voz del Espíritu Santo Con sentimiento 50 años han pasado, que una luz en mi tierra se encendió Hoy vivimos bajo una misma fe, creyendo siempre en el Hijo de Dios También creemos en la mujer pura y santa También creemos en la milagrosa Eucaristía También creemos en un Papa que nos ama En la iglesia fundada por Jesús 50 años han pasado, ya estamos de fiesta Celebrando con amor a la diócesis del Kiché Hoy nos unimos como Kichelenses a una sola voz Que viva Cristo y la diócesis del Kiché Gracias, Señor Por los 50 años de nuestra diócesis del Kiché Nos sentimos orgullosos de pertenecer a la iglesia que tú fundaste, Señor Y cómo es que dice mi hermano Augusto 50 años han pasado, ya Que una luz en mi tierra se encendió Hoy vivimos bajo una misma fe, creyendo siempre en el Hijo de Dios También creemos en la mujer pura y santa También creemos en la milagrosa Eucaristía También creemos en un Papa que nos ama En la iglesia fundada por Jesús 50 años han pasado, ya estamos de fiesta Celebrando con amor a la diócesis del Kiché Hoy nos unimos como Kichelenses a una sola voz Que viva Cristo y la diócesis del Kiché El sabor de la acrupación La voz del Espíritu Santo Rubio 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 El sabor de la John El sabor de la unico Hermann Blood Go Lo V C